Mi gusto más culposo es la pizza. Creo que si le ponemos esfuerzo, cualquier pizza puede ser tamaño personal. Yo creo que la lasaña me encanta. Es el pie de guayaba. Atención y que las personas pues están en su rollo y quiero llamar la atención. Es como mi gusto culposo. Yo soy metalera chicos, así que me gustaba el pot de closet, pero luego me di cuenta que los gustos culposos no tienen nada de malo realmente. Son las papitas con salsa y yo creo que las conchas rellenas de nata. El principal es comer chocolate. Una vez me caí en un charco, pero así tremenda caída como regla. Me dejé morado hasta esta parte y pues toda mojada no me podía levantar. Me mojé el cabello, adiós maquillaje, adiós todo y creo que ha sido el oso más grande de mi vida. Podría ser cuando coroné a la reina de la ciudad, iba subiendo el escenario y el presidente me pisó el tacón, entonces me salieron todos los dedos del tacón. Entonces iba chancleando y con las cámaras apuntándome, no, 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 qué oso. Fue de hecho una vez que estaba en una ruta en el transporte público en Tecomán, iba bajando de la ruta y me caí. Fue muy chistoso. Una persona que estaba detrás de mí me ayudó a levantarme, pero caía hasta el suelo, mi ropa sucia, porque había llovido ese día. Entonces yo dije, qué vergüenza, ya no quiero que me vuelva a tocar esta ruta nunca más. Es cuando un día estaba en un evento, algo así como un circo. Entonces salí a comprar mis palomitas y regresé, pues había unas personas en frente de mí. Entonces cuando yo iba caminando con mis palomitas en la mano, vacié las palomitas en frente de las personas y obviamente le cayeron a los chavos arriba de su cabeza. Entonces yo sentía mucha risa, pero pena también. Me cayó jugo de guayaba encima y estaba vestida de blanco. Me reí mucho, pero me tuve que ir a cambiar porque olé a guayaba y créanme, la guayaba ya cuando está fermentada no huele nada rico. Fue una vez que fui con mi tía y mi prima a un parque de diversiones y arriba de la montaña rusa nos dimos cuenta ya en la foto que traíamos la playera abajo del brasier. No sé por qué pasó eso, pero fue muy gracioso. Estaba esperando a mi mamá fuera de un supermercado y a la hora de subirme al coche me subí como sin nada y me puse a platicar, bueno, refiriéndome a mi mamá. Y resulta que me subí a otro coche y estaba hablando con otra persona y después escuché que estaban sonando el claxon y volteé y estaba atrás mi mamá y dije, oh, síganos en donde me subí. Y ya se me quedaron viendo las personas que estaban adelante y dije, ay, perdón. Y ya se me quedaron viendo las personas que estaban en la calle. Y ya se me quedaron viendo las personas que estaban en la calle. Gracias por ver el video.